La poesía es un idioma universal en donde se juntan las distintas mentes que se conjugan en los versos. Esto se vio reflejado el pasado lunes, en donde se realizó en la Plaza de Armas de San Javier una intervención literaria. Organizado por el profesor de literatura Juan Carlos Carvacho, el que destacó el motivo de este taller, que lleva más de tres años, es compartir la lectura y la escritura. Bueno, este taller ya lleva como tres años con diferentes actividades donde nos gusta compartir el ejercicio de escribir y de leer y compartimos con otras personas que invitamos aquí a este mismo espacio que tenemos y nos place conocernos a través de las letras. Asimismo, distintos alumnos destacaron la realización de esta intervención, en donde se comparten diferentes estilos, los que ayudan a la transversalidad que es relacionarse con algo distinto. Bueno, este taller yo lo integro hace ya dos años. Nosotros escribimos poesía, hemos hecho dos libros, entonces ahora quisimos hacer algo distinto acá en la plaza para poder motivar, incentivar a la gente con la lectura. He conocido nuevas personas que tienen gustos parecidos a los míos en cuanto a la literatura y la escritura, ya que el taller se basa principalmente en eso, en escribir y ya hemos publicado dos libros de hecho con títulos que nosotros mismos escribimos, así que estoy súper contenta por eso y feliz de ser parte de este grupo. Transversalidad que también destaca el profesor debido a que se pueden compartir diferentes estilos y edades. Somos transversales en estilos y en edades y en formas de ser. Hay gente que aporta mucho con el pasado y el recuerdo y algunos jóvenes que nos dan la vitalidad, el empuje de continuar. Pero todos estamos alrededor de una pasión, que son las letras. A todos nos gusta leer. Estos talleres se imparten todos los lunes desde las 18 horas hasta las 20 horas en el Centro Cultural Mario Ultra Blanco.